¡Suscríbete al canal! Lara, tú no tienes por qué pasar frío, si no quieres. ¡Mira! ¡Henry! ¿Qué ocurre? ¡Ready Croft! ¡Ready! ¡Ready! ¡Aquí Bravo Tango 229! ¡Hemos perdido el motor de vavor! ¡Intento mantener las comunicaciones! ¡Vamos a estrellarnos! ¡El motor de Strybor no responde! No, a menos que sea absolutamente necesario. ¡Estabilizador atascado! ¡El timón falla! ¡Perdemos altura! ¡Caemos en picado! Cierra los ojos, cariño. No quiero cerrarlos. No quiero cerrarlos. ¡Road! Cierra! ¡Te has olvidado increíble material de escalada! ¿Qué te hace pensar eso? En serio, Zip. Es como subir una escalera. Solo que menos aburrido. Sí, ya. Solo que cada vez que me deshace más comentario vas a vomitar. Alistair ha vuelto. Coge unos auriculares. ¿Qué pronto? De Florencia, ¿verdad? Me decidí por Hinova a última hora. A este paso no voy a llevar nunca con la tesina, pero no te preocupes. ¿Qué haces en Bolivia? Escalar. Alistair, te presento a Tiwanaku. Es una maravillosa civilización preincaica. Actualmente en ruinas. Encantado.